La bendición de la cabeza, yo te viada de mí, me va a llevar a la primera, que se hace buen piequetín. Voy a bajar por el mundo, a ver si puedo atrás de él. Voy a hacerme vagabundo para aprender a oscurar. Voy a bajar por el mundo, pero no vale cosas de él. ¡Así es! ¡Saluditos y gritos! Siempre te traigo evidente, tú me puedes borrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Y róila! Los tacuaches en vivo, señores, desde Trujillo. ¡590 conectados! ¡Saluditos a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Re empuje la candela, Calacas! ¡Salga humo, pues! ¿Dónde tienes? ¿Ah? ¿Delante? ¡Vaya, pierdo! ¡A Ramón, a Ramón, a Ramón! ¡A Ramón de la Cuslay! ¡No, Cuslay a Ramón! ¡Usted va a llegar bien! ¡Por el detenimiento, pero nunca venía a buscarme! ha de pasar un viejo pero no quería robarte no quiero verte otra vez saludo don Ramón y saludo saludo dije Luis, nombre no blog hasta donde mera nido estamos enfrentando las faciales en vivo en vivo los faciales Dice Elmer, que bonitas canciones hacen, se me está con sol. Espera, 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 Ramón, alguna canción en especial que le toquen los tacuacenes? Dos botellas de mezcal. No la saben, van a decir. Dos botellas de mezcal. Dos botellas de mezcal. El buey de la barranca, chancholoco en la barranca. Sacaremos este buey de la barranca. Sacaremos este buey de la barranca. Sacaremos este buey de la barranca. Miguel, 7-7, chavos de mi mayo. Bendiciones. Amén. Miguel, para usted bendiciones. ¿Por qué? Rescate del buey. Compraciendo a Ramón de Mechoacán. Sacaremos este buey de la barranca. Sacaremos este buey de la barranca. De la barranca. Sacaremos este buey... Oye, chancholoco. Sacaremos a William Baker de la barranca. ... Esa carro ha venido a él. Todo Montano ha venido a Villes Peques. Ha venido como un pato de burro en bajada. Y decidieron ayudar en el rescate. Con cadena del catima de la sate. Con estos otros nos paramos, muchachos. De canterrama saca, dice. Meteremos de ese güey de la barranca. Meteremos de ese güey de la barranca. Secaremos de ese güey de la barranca. Meteremos de ese güey. O sea, es que me metió a Villes Peques. Hombrecitos ya estaban en la loma. Si le pidieron ayudar en el rescate. Con cadena del catima de la sate. Hermano, traigan otra piña. Otra piña ahí con alcohol, trállame. Meteremos de ese güey a la barranca. Meteremos de ese güey a la barranca. Tenemos ocho canciones que nos han tocado. Metemos ocho canciones con los tacuazines. Marco Martínez, un rato, vamos a arreglar a Sol. Tú solita que fuiste alejando. Buena música. Y una regalo. Y una regalos. ¡Augelio Socorro! ¡Ambulancia! ¡No ni me quieres! ¡Yo te quiero! ¡Papá el bandera! ¡Está desobrando! ¡Ay, ay, ay! ¡Lloras y vengan a verlo! ¡Vengase, vengase! ¡Ya no llores, chiquita! ¡Mírate, muñeca! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Que le llamo chauro! We siete de al cañero, repito, va? ¡Sí, vale, equation! Y se llamaron que me allié la puerta ¡La puerta negra! ¡Se me ha cerrado! ¡Llevo la puerta de la gola! ¡La puerta negra, señores! ¡Llevo la puerta negra, señores! Se la jodieron Gracias amigos Aquí estamos con los Tacuaches En directo desde Trujillo La primera capital de Honduras Y Ramón de Michoacán Que hoy anda por acá conociendo Trujillo Manuel Pimpal de San Pedro Sula Vive en Nueva York El ¡Suscríbete al canal! 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 ya no no es mi que celoso salió tu galón vamos vamos ajo salió 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 a carolina salió 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 yo quiero que me quiera yo soy yo soy yo tú eres tu madera oye 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 no les agarras Están pregrabados todos los videos. Y nunca me entretengo. Aquí está la mano afuera que te voy a llevar, Ricardo. Tan solo una semana. Necesito que venga la comida de Ramón porque ya viene hambre. Ramón, ya viene la comidita, Ramón. Ya va a venir la comidita. Ya va a venir la comida. No me gusta que usted aguante hambre. Qué buena canción. Van dos. Está lloviendo. Está lloviendo. No me gusta que usted aguante. Sí. ¡Y nunca me entretengo. Calacá, tráemelo para acá. a nadie se la digo saludo mayra saludo mayra bueno faltan este dos más dos más